trabajando con nosotros, también tenemos al charrito de oro, mi último hijo tenemos al charrito Andy Ryan, mi último hijo tenemos a mi segunda y primera trompeta, Leon Carlos Zapata y un servidor, César Rivera yo quería resaltar más que todo la guapiada, la guapiada mexicana, ¿no? a ver, Isabel López ¿qué es eso? después me tiene una guapiada, de acuerdo después me tiene una guapiada, pero esa es la va a salir a ver, me sale, me sale a ver aaaaaaah 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 aaaaaah ahora viene la guapiada del chavito duro permitido, también permitido Y tenemos la otra guapié del Charrito Dero. Ahora le invitamos a Charrito Dero para que cante este tema también muy difícil, la bailarina. También lo quiero hacer aquí. Es la lengua que sigue. Es la lengua que sigue. Ahora puedes过 aquí. ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera vas a cambiar Malaguerí Peña San Heronza Besar tú Labios quisieras Besar tus labios quisieras Malaguerías San Heronza Y decir Irte, niña hermosa Que eres linda Linda y hermosa Que eres linda y hermosa Como el canto de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco mi quizás Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malaguerí Y decir Niña San Heronza Besar tú Labios quisieras Besar tus labios quisieras Que puedes jugar Que eres linda y hermosa Que eres linda y hermosa linda y hermosa, linda y hermosa, como el canto de onda rosa, como el canto. De una rosa.